¡Hola! Bienvenidos nuevamente hoy que rompo las cosas a minecraft serie mod ¡Ey! ¡Zum, zum, 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 zum! Bien, como dije en el capítulo anterior he ido a la mina fuera de cámaras y he conseguido todo esto. ¡Ting! ¡Iron! ¡Mastín! ¡Restón por fin! ¡Lapilázuli! ¡Apatite! ¡Oro! ¡Uranio! pero como veis no hay no hay diamante ¿por qué? porque he dejado el diamante para cogerlo ahora para que veáis esto... ¡Ah! Antorchitas, antorchitas, así que vamos a la mina que tengo que hacerme otro pico de hierro porque el que tenía antes se ha roto pero bueno, eso ya no va a ser un problema porque los problemas son los lagazos que pega esto no crecen, no crecen, eh. Voy a tener que usar Boom Milk no sé si he dejado algo aquí... ¡No! Bueno, sí he dejado la rata cruda pero... solo sin cocinar esto va a tener que cambiar para poner escaleritas como veis en el minimapa estamos descendiendo 25, 24, 23, 22, 22, 22, 22, 22... ¡Pum! 14 pues he decidido ir por aquí como veis he comido bastante, tengo algunos minerales que coger pero la lava me molesta así que ya vendemos en algún momento y he hecho el camino por aquí camino recto y aquí estaba el diamante como siempre en el nivel 11 se encuentra... no es una beta grande pero bueno, menos de una piedra 1, 2, 3 y 4 y como veis ahí está el logro por obtener diamante y aquí es donde me quedé esto simplemente vamos así picando en línea recta hasta que encontramos algo y por eso esto lo he decidido hacer fuera de cámara porque es un trabajo tedioso ya que no vais a... igual son 20 minutos de vídeo así sin hacer nada simplemente haciendo esto y cada poco abriendo un huequito para aclarar la antorcha pero bueno, ya que estamos aquí me voy a llevar esto que es Steam y vamos a hacernos el primer la primera herramienta bueno, vámonos para casa tenemos 4 diamantes yo creo que el taladro para ser un taladro de diamante solamente hacían falta 3 pero bueno cuando lleguemos arriba ya lo veremos veis que es por aquí tengo que poner escaleras aquí porque si no, no veo bien estoy muriendo de hambre cuanto subo me como la carne de rata cura esa aunque creo que en casa había dejado rata cociéndose bueno, la rata que sabe como el pollo o como el conejo dejadmelo en vuestros comentarios si alguien ha comido carne de rata a que sabe también me han dicho de que meta ah, me he envenenado bueno, me he envenenado no, me he intoxicado carne cruda es podrido pero bueno me han dicho que coja huevos de serpiente o huevos de gallina y los mete en el horno no sé si tengo alguno pues han dicho mete en el horno y ya verás que risas miedo me da mira capitón y esto se me da la vuelta no sé por qué a ver si, se está cociendo ¿qué nos dará esto? ¿un huevo frito? ¡un omelette! un omelette y esto ¿se puede hacer algo con esto? con la T con la R vale estos son huevos ya todos estos bueno quemándose huevos vale ah, pues omelette pues me come el omelette bueno tampoco cura mucho que digamos prefiero comerme la rata cosida a ver cuánto me da bueno no está mal aunque no sé por qué caen libros cuando me lo como bien vamos a poner el tino cocer echamos ese calor y guardamos aquí el diamante no sé si esto es aquí aquí bueno, comentarlos estuve en mi mundo creativo haciendo pruebas y cositas y me he dado cuenta que el Logistic Pike que había instalado no era compatible con el Willcraft no era compatible con el Willcraft a ver como esto a ver joder como esto es recibe a ver lo logistic estas Logistic Pipe que son las que me permiten hacer auténticas virguerías no era compatible con el Willcraft es decir el Willcraft estaba por encima del Logistic pero todavía no saco una versión actualizada del Logistic así que he tenido que pasarme a una versión anterior así que supongo que el vídeo donde explico cómo subir y eso cambiaré el archivo con la versión del Willcraft y el Logistic que tengo ahora que ahora sí funciona bueno a lo que iba que iba a ser yo el taladro el taladro es una drill primero tengo que hacerme esta y se hace con hierro 1,2,3,4,5 de hierro refinado un circuito electrónico que se hace falta con uno de estos ya serían 6 ya serían 6 y la pila batería de mi favor la batería continuo necesito 6 de hierro 1,2,3,4,5 6 vamos a ponerlo aquí vale me voy a la mesa de crafteo y aquí batería y me queda ahí entonces necesito 4 de tin 2 de reston y un cable creo que el cable había hecho la base anterior aquí tin y el resto está aquí solo necesito uno entonces podemos darle así aquí y tenemos ahí la plantilla 2 de reston y una pila tenemos una batería vale que más era el drill era el circuito eléctrico el circuito eléctrico es con 6 cables hierro refinado dentro y 2 de estos 6 cables no tengo cables suficientes pero tengo goma tengo este y tengo cobre vamos a usar este entonces esto lo ponemos así pongo todo de goma porque cable me va a hacer falta hierro refinado ya está me está aquí wey eh drill no 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 drill primero que es el místico que es hierro refinado 2 de reston y rodeo de cables ahí está circuito la drill chip aquí batería aquí 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 y aquí y tenemos ahí un taladro bien pero yo lo que quiero es el taladro de diamante que es poner el taladro con 3 de diamante recogimos el diamante ponemos aquí ping bueno tengo que ponerlo aquí arriba y ahora tenemos un pico de diamante no un pico barra pala de diamante inrompible o sea ya no tengo que hacerme más pico me llevaré este por si acaso por si esto y claro ahora necesito porque esto funciona con electricidad necesito un generador eh un generador generador que se hace con horno eléctrico este un horno eléctrico 3 de hierro refinado y una batería es más barata la batería la batería se me olvida la batería era con tim necesito más tim la batería creo que era así así o al revés no lo sé se me olvida son muchos crasteos batería dos son dos de resto y el cable lo que arriba perfecto una batería vamos a coger el horno eléctrico así se rompe generador hierro refinado pues horno batería y hierro refinado yo no tengo hierro refinado son tres a ver pues cogemos tres uno dos tres ponemos aquí dos y aquí uno mientras voy a ir guardando pero además el fin lo puedo ir guardando esto también la goma también el cobre también las antorchas y el pico este lo puedo guardar dos aquí y una aquí vale entonces era esto aquí una fila de esto y no era la batería ¿no? iron furnage tres de hierro refinado y una batería una batería iron furnage ¿por qué no me deja iron furnage? y esto que tengo aquí que es iron furnage ya empezamos con los problemas iron furnage hierro refinado re batería esto que tengo que es re batería pero descargada no me digas que tiene que estar cargada porque si no tengo generador ¿cómo la voy a cargar? a ver si voy a tener que hacer esta matching block todo eso madre mía madre mía la que me está liando la que me están liando por un bug del juego por un bug del puto juego voy a hacer una cosa para probar voy a poner en esto modo truco una batería a ver si es que tiene que estar cargada no no se ha buggeado la receta esto lo tiramos la receta se ha buggeado se ha buggeado la receta iron furnage ¿cuántos? iron furnage hay dos iron furnage yo tengo el 32 y el 3 este que tengo yo este se ha hecho así este se ha hecho así claro ahí el problema ahí está el problema que este iron furnage no sirve bueno sirve para poner aquí lo iba a poner aquí pero no funciona como más madre mía 1,2,3,6,7,8 3,4,6,7 joder macho ah vale llego al final 7,3,4,5,6,7,8 si me estreso cuando las cosas no salen bien como tienen que salir me estreso un montón por culpa de tener dos malditos iron furnage que tienen IPs distintas IPs y IPs distintas esto es un bug en toda regla vamos a resolver vale no puedo dormir porque hay monstruos ser pues la batanza de Texas a ver ahora encima el móvil me he olvidado de silenciarlo y ahora no puedo silenciarlo a ver vale ahí lo tengo el lobo ¿por qué os ponéis aquí? iros a tomar por culo un rato me he envenenado vale una rata menos un escorpión menos y el lobo ha tomado por culo también hay un lobo blanco en dos patas que se me da mucho miedo ¿qué? me ha parecido ver algo pero no a ver si no lo puedo ver desde la ventana desde aquí ah era un bicho ardiendo ¿ya puedo dormir? no ya es de día cinco y esto ocho vale quiero un horno eléctrico por favor me he dado matching block a ver a ver a ver bueno si que cojones matching block y me cojo este madre mía que caos que caos así ¿cómo era esto? aquí vale falta la batería esto era horno machine block y pila generador bien generador bien ponemos eso ponemos eso ahí y esto simplemente es poner aquí carbón esto quemará el carbón y lo meterá aquí y con esto podemos cargar nuestro drill entonces es caro pero es poco entonces 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 necesito quiero quiero no necesito quiero poner paneles solares a ver que es lo que necesito coal dash vale glass y coal dash generador coal dash vale entonces necesito ¿cómo se llama? no me acuerdo ¿cómo se llama? es una máquina para picar las las piedras y que me de dos a ver dónde están ahí no pinta nada macerador ahora me acabo de acordar macerador macerador machine block un circuito cobblestone y fling creo que fling había cogido aquí fling cobblestone matching block aquí 8 8 ¿veis? el talador ya está lleno ya tenemos nuestro pico de diamante listo para la batalla vamos a poner los cores aquí fuera fuera los cores para acá fuera fuera ¿qué toco es? chintín ¿qué leches? es un chintín ¿o qué puedo hacer con esto? ole me puede hacer una armadura de escorpión esto lo guardaré aquí como de paña meterme el rato también a ver cuatro este ordenador está lleno por eso no como más pues también me tendré que hacer no me tendré que hacer una box una big box que es con pilas y madera pilas, madera y eso las pilas se hacían con ping ¿verdad? las pilas se hacían con ping con cable y con reston y si no me acuerdo mal creo que eran dos de reston aquí un cable aquí y esto así perfecto pues uno dos uno dos tres uno dos tres uno dos tres y ping 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 tres pilas ¿qué más será? un cable vale tengo aquí uno de esto uno de esto un cable y me falta la madera tendré madera ¿no? esta me servirá digo yo y esto es pues el cable aquí las tres de pila aquí y madera así perfecto bien pues entonces de momento vamos a poner la box aquí está vale todo lo que está aquí lo está mandando para acá como veis vale ya tengo esto y esto para que lo quería yo para un macerador pues esto tendría que convertirlo en una machine block machine block vale macerador creador machine block un circuito me falta un circuito esto es hierro refinado me falta uno de hierro madre mía me tengo más hierro por aquí hierro hierro a ver vale eh uno mientras voy a ver necesito un electrical purneis se hace con un iron purneis vale a ver si me vale el otro que igual no me vale ay que asco como me jode eso eh un circuito un circuito vale para el macerador los dos circuitos en el que necesitaba uno pues voy a poner aquí a que se funda otro y así me hago dos circuitos esto sigue cargándose genial eh vale vamos a pasar esto para aquí vale eh tengo esto tengo los el circuito el circuito es con esto con redstone y con cables tengo más cobre si le tengo cobre goma también vale pues tenemos tín 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 no sé si me llegará no me llega no me llega por goma pero bueno me da para uno digo yo eh joder siempre se me olvida como va esto hierro refinando esto esto solo me da para uno un suelcito vamos un momento a por goma voy a tener las dos máquinas terminadas a las babosas vale tenemos aquí ya uno bien estamos uno dos nada bien esto no tiene nada esto tiene que a mira ha crecido en el tiempo que hemos estado aquí dando vueltas ha crecido suficiente suficiente no me va a serpiente me vas a dar omelette para comer vamos rápido bien esto a quemar esto a quemar esto está generando ahí a tope esto está a punto de llenarse bien vamos a ir haciendo el el este que creo que era así cobblestone así y aquí perfecto macerador vale macerador aquí entonces que no se yo no se yo que tenga que haberlo puesto aquí bueno a ver tengo algún mineral no no tengo que vale vamos un momento a la mina al final el capítulo será un poco más largo de lo que esperaba pero quiero ir un mineral solo uno el que sea el que sea no reston no me sirve tiene que ser que me dé el bloque entero sabéis como el cobre la tin la tin no el tin va a tener que ir hasta abajo del todo ¿no? porque antes no puede ser hay la leche vale por aquí yo creo que había cogido todo ya no me ha dejado nada ¿no? ah perfecto siempre me dejo algo mirad qué velocidad tiene esto y lo mejor de todo es que aún lo puede encantar más es una pasada solo que no sé si por ejemplo le doy inrompibilidad en teoría inrompible hace que los picos y eso duren más pero con el drill hará que la energía dure más sería bastante interesante porque claro mira tengo ahora mismo tengo un pico de antes que no se me va a romper nunca cuando se gaste la energía simplemente voy y lo meto de nuevo en el generador y ya está otra cosa ahora vamos a ver qué le pasa al generador digo al macerador yo creo saberlo yo creo saberlo pero estas cosas han cambiado tanto a ver yo si pongo esto aquí no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque este cacharro está hecho para que en todas las caras reciba energía por eso ponerlo aquí al lado pasa la energía de aquí aquí pero solo sale por este punto entonces para que lo veáis vale no tengo que caos que caos me estreso estoy pensando en otras cosas mientras hago esto vale para que veáis yo si pongo un cable aquí y un cable aquí ¿veis? tenemos aquí tres y se pone a macerar que me impresiona que no haga ruido entonces aquí tenemos tres esto empieza a macerar y me dará dos polvos que esos polvos si los quemo me convierte en lingotes eso quiere decir que es como un multiplicador de ítems de aquí tengo de aquí tres sacaré seis en total eso está de puta madre vale ¿qué otra cosa quería hacer mientras estaba haciendo esto? un chip ¿para qué macerador? para el horno eléctrico vale 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 llevarlo refinado esto era así de aquí a aquí chip eso este no sé si va a funcionar así que pum me lo llevo aquí no pum me llevo este el fontero let chip eléctrico y y horno a ver horno aquí resto y resto y chip y lo dicho no no fuzca no fuzca y esto es hierro perdido ¿no? eso es lo que te digo directamente a la basura no puedo ¿no? te dejo aquí tirado te llevaré a la mina será el horno que tenga en la mina porque me está dando más no me está dando más que dolores de cabeza ¿a qué tengo aquí? hierro 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 eh eléctrico me quiere este horno iron pero es que veis aquí me dice con hierro si hago esto me da un horno pero en realidad si hago esto me da un machine block ¿no? 470 470 ver a ver pin 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 me ha dado un horno pero este ¿cuál pide? el 470 ¿vale? pues esto aquí chip arriba restam y restam Me ha dado el horno eléctrico, perfecto, lo voy a poner aquí, que no funciona, pero si le paso un cable por aquí, ahí está, cargado, y bueno, esto de momento está así, todo lo feo que te puedas imaginar, lo más feo que te puedas imaginar, pero ya con el tiempo, vamos a aprovechar un poco la electricidad, ya lo iremos mejorando, ya lo haré por detrás, que no se vea, pero esto lo haré fuera de cámara, y antes de desconectar, simplemente decir que vamos a necesitar la French, la French, pero, ¿qué French es esa? Esta, la de cobre, bronce, necesito bronce, y el bronce se hace con tin y cobre, tin y cobre, eh, what the fuck, qué cosa, Ahora tengo cobre, aquí tengo tin, ahí hay un pegaso negro, miedo me da, a ver, es uno de tin por tres de cobre, sí, unos cuatro, así, así, es el mismo, está bien, y esto creo que era así, genial, así, y esto es lo que se va a usar para retirar las maquinarias, porque si uso el pico, en vez de darme el objeto entero, me va a dar un block machine, lo mismo con esto, que, o sea, se va a romper los objetos, si no los retiro, con esta herramienta, que lo veis con el botón derecho, y veis, la saca entera, este es el generador, que no lo tiene que haber quitado, porque habré perdido la energía que había aquí, pero bueno, y bien, eso es todo por hoy, hemos llegado media hora, no pensé que iba a durar tanto, pero quería explicar muchas cosas que no quería dejar para lo próximo, pues bueno, fuera de cámara, moveré esto, igual me hago otra casa, o sea, otra habitación, solo para las maquinarias, para tener más espacio para pasar el cableado y todo eso, bueno, ya lo veréis, y ya lo veréis, bien, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ya sabéis votarlo, dadle like y favoritos, para así, cuando yo vea que os ha gustado, digo yo, bueno, a los chavales os ha gustado, vamos a seguir haciendo, que si no, me desmotivo, venga, nos vemos en el próximo capítulo de Zoom a lo loco, adiós.